Hoy te quiero contar algo asombroso y siempre soñé que llegaríamos muy lejos. Pero a continuación quiero compartirte algo que jamás creí que sería posible. Imagina a dos gigantes de la industria y la nutrición como Zurbita y Cincino. Uniendo fuerzas. Esto no solo es una alianza, es una evolución del bienestar global. Desde el principio mi visión fue simple. Compartir con el mundo productos de salud de primera como Seal y Balance Oil. Quería que las personas experimentaran los beneficios, pero lo que sucedió después fue algo extraordinario. ¿Por qué? Recuerdo el mensaje de un cliente que cambió mi perspectiva por completo. Me dijo, gracias a Seal he retomado el ejercicio después de años. He sentido mi energía como en mis 15. En ese instante comprendí que no estábamos solo vendiendo nutrición. Estábamos siendo artífices del cambio, transformando vidas de manera profunda. Y entonces la fusión entre Zurbita y Cincino llevó a nuestra misión a una escala global. Seal no se trata solo de recuperar la energía para el día a día. Es sobre liberarnos de las cadenas, del dolor y de reconectar con las alegrías de la vida. Balance Oil está creando equilibrio en la salud de millones de personas. Trascendiendo así barreras lingüísticas y culturales, tocando corazones en cada rincón del planeta. Siempre soñé que llegaríamos muy lejos y créeme, esto es tan solo la punta de lanza del equilibrio. Ahora, imagina por un momento si algo tan simple como un suplemento pudiese ser el catalizador para un cambio monumental en tu vida. ¿Qué pensarías de esto? Ahora, te pregunto, ¿estás listo para ser parte de esta transformación y comenzar a poner a prueba nuestros productos? Y así mismo poder experimentar ese cambio en tu salud, en tu cuerpo, pero sobre todo transformar tu vida desde este momento. Así es que, si estás interesado en poner a prueba nuestros productos, ordénalos hoy mismo. Saludos familia.